Hola compañeritos, pues seguimos viendo esta onda de los bioelementos que forman biomoléculas, también llamados biocompuestos. Esta es otra gráfica de los elementos más comunes en el cuerpo humano, está en porcentaje. Y otra vez reiteramos que el mayor componente del cuerpo humano es el oxígeno, luego el carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro y magnesio. Abajo dice otros, otros y los otros son muy importantes, no es porque no sean abundantes, no son importantes, al contrario, a veces precisamente porque están en bajísima cantidad, todavía aún tienen más efecto, porque si sobrepasan esa cantidad se vuelven tóxicos, y si están tantito por debajo, una décima por debajo, o una centésima, puede ser mortal también, entonces ahí les va. Menos del 0.1%, boro, cromo, cobalto, cobre, flúor, flúor otra vez porque lo andan diciendo, flúor, gracias al quimiquín, yodo, hierro, manganeso, molibdeno, selenio, silicio, estaño, vanadio y zinc, todos esos son elementos químicos, metálicos la mayoría, inclusive algunos semiconductores, como el silicio, bueno, ahí está, para que lo repasen, porque se va a preguntar, las cantidades muy bonitas, bueno, biomoléculas orgánicas e inorgánicas, vamos a ver a qué se refiere esta cocha, miren, para empezar, los compuestos inorgánicos se dividen en cuatro grandes grupos, hay más, pero son secundarios, estos son agua, sales, ácidos y óxidos, son inorgánicos, junto con los hidróxidos también, que sería un quinto grupo, pero bueno, si no lo marca en el manual, y las biomoléculas orgánicas, que son muy ricas en carbono, se clasifican en cinco grupos principales, en los seres vivos, carbohidratos, proteínas, grasas, ácidos nucleicos y vitaminas, las grasas es mejor llamarles lípidos, lípidos, porque los lípidos incluyen a más, a un mayor número, de sustancias químicas más diversas, y muy, muy importantes, ajá, muy importantes para el funcionamiento del cuerpo, sale entonces, los lípidos incluyen a las grasas, los aceites, las ceras, los esfínjolípidos, los triglicéridos, el colesterol, otros esteroles diferentes al colesterol, los cerebrócidos y los fosfolípidos, les acabo de mencionar, nueve lípidos distintos, y no solamente las grasas, que sería un solo tipo, pero bueno, lípidos, es más, lo voy a cambiar, en lugar de ponerle grasas, le voy a poner lípidos, lípidos, ok, ahí está, 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 y ya, bueno, todo esto lo tienen que repasar, no nomás este, luego me comentan mis videos y me pareció muy interesante ver los carbohidratos, pero no dicen por qué, bueno, ok, moléculas inorgánicas de interés biológico, ¿cuáles son las biomoléculas inorgánicas o compuestos inorgánicos de interés biológico? Bueno, pues son todos aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero los que su componente principal no siempre es el carbono, carbono, ¿sí? De hecho, los compuestos inorgánicos casi nunca tienen carbono, excepto unos, unos 10 que sí lo tienen, son moléculas pequeñas, son moléculas polares, muchas de ellas tienen polo positivo y negativo, son moléculas de bajo peso, ¿sí? No son nada complejas, no forman estructuras cíclicas, sino más bien lineales, es, en fin, y la molécula más famosa inorgánica, inorgánica, ¿eh? Es el agua, se encuentra en los organismos, pero en sí misma es inorgánica, ¿sale? Porque no tiene carbono, ¿estamos de acuerdo? ¿sí? Bueno, entonces el agua es la más abundante de todos. Bueno, ya habíamos visto, los compuestos inorgánicos, para repasar, se clasifican en cuatro grandes grupos, agua, sales minerales, ácidos y óxidos, óxidos. Bueno, vamos a empezar con el primero de ellos, que es el agua. El agua es fundamental para la vida, no es que el agua sea un ser vivo en sí, porque el agua no se reproduce, no metaboliza, no crece, no evoluciona, no. Pero es fundamental para la vida, no confundir, porque luego, por ahí, meten cosas que se va de paso el pensamiento y no es así. El agua es fundamental para la vida, pero no quiere decir que sea viva, que tenga las ocho características, no tiene ni una sola de las características de los seres vivos. Entonces, es la biolécula, sin embargo, más importante de interés biológico, la vida, la vida apareció en el agua. Cuando Dios creó a la tierra, creó el agua y en el agua creó las primeras formas de vida, ¿sí? El cuerpo humano y todos los organismos contienen un muy alto porcentaje de este líquido vital. Es un líquido vital, importante para la vida, pero reitero, no es un ser vivo, como algunos andan luego ahí diciendo, confundiéndolo absolutamente todo. Bueno, dice la gráfica que está ahí del señor ese que está en su traje así como de corredor, que en tu cuerpo, el 60 al 70% es agua, ¿sí? Lo que pese tu cuerpo del 60 al 70%, otros libros dicen que de 70 a 75, bueno, está bien, luego no se ponen muy bien de acuerdo, pero le digamos en promedio el 70%. De ese 70%, compañeritos, de esa cantidad, el 75% está en tu cerebro, ¿sí? O tu cerebro más bien tiene un 75% de agua, más bien. Tu sangre tiene un 83% de agua, el corazón tiene un 79% de agua, por eso hay corazones muy aguados que no aguantan. Los huesos tienen un 22%, pues claro, tienen que ser duros, no pueden ser aguados. El hígado, el liver, 86%, los músculos son 75% agua y los riñones son 83% agua. Es un ejemplo de cómo está distribuida el agua en los diferentes órganos del cuerpo. En promedio, el cuerpo humano tiene un 70% de agua. Si tú pesas 100 kilos, de esos 100 kilos, 70 kilos son de agua, es decir, este, muchísima cantidad, imagínate. Si lo vemos biológicamente, evolutivamente, ¿sí? El agua apareció y después de que apareció el agua, por obra de Dios, a través de varios eventos astronómicos, geológicos, la vida apareció ahí. Sin agua no se podrían reparar los tejidos, no se podrían transportar las sustancias nutritivas, las hormonas, los neurotransmisores y se podrían transportar los desechos que nos matan. No se formarían nuevas células, no se replicaría el ADN, no se podrían producir proteínas, no habría fotosíntesis, no habría producción de ATP. Sin agua no se podrían llevarían a cabo muchas reacciones vitales. Prácticamente todas se llevan en presencia de agua. Entonces, lo primero que tuvo que haber en un planeta estable para albergar vida de muchos tipos diferentes, desde microbios hasta el ser humano, pues tuvo que haber agua. Por eso fue creada antes que el ser humano. Entonces, el agua fue creación divina que vino después en meteoritos gigantescos de hielo, una de las teorías más aceptadas, e impactó contra la Tierra y llenó los mares. Luego los mares empezaron el ciclo geológico y toda el agua se ha recirculado a través de los milenios y de los eones. Los eones son millones de años, ¿vale? Porque recuerden que la Tierra tiene más de cuatro mil millones de años de existencia. El sistema solar siete mil millones y el universo trece mil millones. Hace trece mil millones dijo, Dios, vamos a crearlo todo, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa si no hay agua? Sin agua se interrumpe la cadena de reacciones que nos permite obtener la energía de los alimentos. Ok, los alimentos tienen energía química, por eso los comemos, para que esa energía nos fortalezca y podamos hacer todo lo que hacemos. Pero, ¿qué creen? Sin agua no se rompen los enlaces de esa comida, no se puede digerir, no se puede anabolizar, no se puede catabolizar y entonces las células que no reciben alimento mueren de inmediato. Además, el agua transporta los desechos del cuerpo. Sin agua, ¿qué pasaría con esos desechos? Pues estarían permanentemente en nuestro cuerpo y en minutos u horas nos matarían. Si los desechos no son eliminados, pueden causar grandes daños incluso la muerte. Por ejemplo, la orina tiene hasta 95% de agua y un 15% de urea, urobilinógeno y otras, puede tener la albúmina ya cuando hay daño, ¿verdad? Puede estar excretando algunas cantidades de proteínas que no fueron bien metabolizadas o transformadas, pero principalmente tiene urea y tiene agua. ¿Ok? Fíjense lo importante que es entonces, sin agua no podrían funcionar los riñones. Sin riñones no duras ni tres días, ¿no? Bueno, esto lo vamos a analizar en un video que vamos a ver a continuación.